La sala de espera sin nombre ni rostro, libre de los pasos violentos que destrozan el camino, de la memoria que destruye como nació el alma, cráneo vacío de esperanzas, ilusiones convertidas en humildes piedras y el corazón latiendo para siempre en el mismo punto. Yo había atravesado la vida como un balazo durante 43 años hasta que naciste tú. Saltamos la barrera del tiempo, nuestras almas milenarias pudieron encontrarse. Tú sabías que algún día tendrías que asistir a mi muerte, dejarme disolver en tu memoria. Yo sabía que debería impedir tu suicidio, convencerte que continuaría invisible junto a ti. El presente se convirtió en joya a la que transformamos en esfera danzando con los astros alrededor del ojo de Dios. Con euforia mezclada de tenebrosa angustia vimos la eternidad en cada segundo y al infinito acurrucado como un gato junto a nuestros pies. Nuestros corazones aprendieron a latir al mismo ritmo. Conversamos sin cesar con las bocas pegadas una junto a la otra. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Los ruidos invasores se convirtieron en música y la manzana que ambos mordimos adquirió el sabor del elixir de la vida sin fin. ¿Qué más se puede pedir? Ahí vamos felices hacia el exterminio, como el sol y sus planetas, como las miríadas de universos. Exterminio que es pantano, dando origen a la sublime flor de la conciencia, cuyo aroma es el amor. Gracias. Gracias.